A veces me pregunto por qué vives peleando Y te la pasas todo el tiempo criticando Si somos dos que traños en la cama Hace rato que no pasa nada Vamos a darnos cuenta que se acabó el amor ¿Y a dónde se fue el amor? Ese que tú me jurabas Explícame por qué en verdad no entiendo nada Ay, dime dónde se fue 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 Pa' buscarla y pa' que venga Pa' que vuelva a ser Esa misma la mujer perfecta Esa de la que yo me enamoré Ella a mí me gusta como quiera No quiero más ninguna, nada más me gusta Ay, ella Mi luna llena Mi única estrella ¿Y a dónde se fue el amor? Ese que tú me jurabas Explícame por qué en verdad no entiendo nada Ay, dime dónde se fue 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 Tú que me enseñaste a amar así Que me enseñaste a querer No me enseñaste a alejarme de ti Y a ver Que somos dos que traños en la cama Hace rato que no pasa nada Vamos a darnos cuenta que ven Se acabó el amor Así que ¿Y a dónde se fue el amor? Y sé que tú me jurabas Explícame por qué en verdad no entiendo nada Ay, dime dónde se fue 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 Célula Music Lenier 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 El experimento 3 El experimento 3 DJ Uny Liban Pro Tenemos mundo bailando 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 Ay, dime dónde se fue Se fue Dime dónde se fue Se fue Si somos dos que traños en la cama Y ya no sentimos nada Como darnos cuenta que Se acabó el amor